El Salón de Belleza Geritage que dirige la estilista Claudia Dávalos ofrece a las egresadas 2017 un combo de peinado y maquillaje a 600 pesos, con una reserva y seña mínima durante este mes de noviembre. El Salón, ubicado en Avenida Gobernador Ruiz 2637, está abierto al público de martes a sábado en horario corrido desde las 10.30 horas. El Salón, ubicado en Avenida Gobernador Ruiz 2637, está abierto al público de martes a sábado en horario corrido desde las 10.30 horas.